La concursante Ana Laura González del equipo rojo de famosos fue eliminada de este reality, ya que se han filtrado imágenes en donde se ve que están haciendo algunos retos y ella ya no está dentro de este grupo, tras perder el reto de la supervivencia. En dichas imágenes se puede apreciar que están todos los famosos, menos ella, al igual que en el grupo de contendientes en el que aparecen todos. Pues ha trascendido que desde su llegada no se puede acoplar al grupo y si bien ha hecho puntos es porque ha tenido suerte. Por lo que la foto que se filtró en redes sociales se puede ver que Ana ya no forma parte del reality. Punto. Y aunque también se ha soltado el rumor de que la concursante Evelyn de contendientes participará en el duelo de eliminación ante Ana, se asegura que la expulsada será Ana de los famosos. ¡Gracias!